He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y hasta siendo la muerte ha nombrado sin quererlo yo Porque toda busco lo salvaje de tu insecto amor Hasta en sueño creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rinco Y que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Y castígame con tus deseos Pa' que el vigor me vuelve para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salva tu cuerpo Que se espera mis canas por ti Eso es Hasta en sueño creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rinco Y que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Y castígame con tus deseos Que el vigor me vuelve para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salva tu cuerpo Que se espera mis canas por ti Hasta en sueño creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rinco Y que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que el vigor me vuelve para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salva tu cuerpo Que se espera mis canas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Vendordame otra vez Ven, spendim, twisted me vuelve para ti Ven, castígame con tus deseos A serena Ven, castígame con tus deseos Los deseos Ven, castígame con tus deseos Ven, castígame con tus deseos Están reclamando en silencio tus momentos de placer ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! Corazón de amarte, ese es mi kirchner ¿Qué hace que te llame? ¡Ven, devórame! ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! ¡Devórame suavecito y con calma y hasta el amanecer! ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! ¡Y consígame con tu deseo más! ¡Que el higo lo guardé para ti! ¡Ven!